¿Será que somos o no? Tómano, nuestro país es reto. Mano, en el consejo y en la alcaldía, roban de noche, roban de día. En la alcaldía y en el consejo, el que no roba es un pendejo. En la asamblea y la gobernación, el que no roba es un huevón. En el senado y en el congreso, para robarlo tienen grueso. En consulados y en embajadas, también sacan sus tajadas. Libro prestado, licor robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado. Opeza, salchado, chuso, quebrado, si eres honrado, estás cagao. Chanchu, chuchu, 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 chuchu. No es cierto lo que dicen de nosotros, en noticias y canciones, que ni para robar servimos. Si somos unos aviones, aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es... Los niños siempre me preguntan, ¿qué es cleptómano? Yo le digo, es el que roba, pero no lo meten a la cárcel, porque es una enfermedad que aquí hay asida. Leptómanos. Mano, aquí no es que robemos de mucho, somos expertos en serrucho. Cuando la causa está perdida, se nos ocurre una mordida. Si la pobreza es casi porno, aceptamos un soborno. Desde el Estado hasta las iglesias, se mueve el tráfico de influencias. Si donde están, no estás en la rosca, te están robando, póngase mosca. Si sin papeles andas por ahí, no es empanada, pero échale ají. Libro, prestado, libro, robado, cheque, pagado, cheque, entregado, contrato, hablado, cliente, tumbado, metas, salteado, chuso, quebrado. Si eres honrado, estás cagao. Podemos hacer el coro de Chanchullos si quieren. A la una, a las dos, a las tres. Chanchuchuchuchuchuchuchuchu. Y dicen en el extranjero, que aquí se roban hasta hueco. Que de turista que venga por acá, lo dejan espatuleco. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos. Manos, si estás parado en un paradero Ábrale el ojo al raponero Si te paras en un semáforo Con pistola te bajan del carro Si no te paras en un semáforo También con pistola te bajan del carro Si vas al centro muy adornado A casa vuelves desvalijado Si estás tan rica que se te nota A casa vuelves pero en pelota Libro prestado, libro robado Cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado Cliente tumbado, petasal, queauchoso, quebrado Si eres confiado Estás cagao A la una, a la dos, a las tres Chanchu, chuchu, chuchu, chuchu Eso es pura mala prensa Si este es un país muy bello Yo sé que algunas entidades privadas oficiales Han cogido ese corito ya Cuando hacen una es que se miren y hacen Chanchu, chuchu, chuchu Y hay unos que roban legalmente, constitucionalmente Eso es pura mala prensa Si este es un país muy bello Y todos somos muy atentos Cuando el oro hace destello Y disparti ¡Adiós! ¡Gracias!